Internet a un paso de tu casa. Norte de Santander es el departamento con uno de los más diversos y complicados relieves de Colombia. Eso hace que hasta hoy muchas veredas y municipios no contaran con servicios de telecomunicación. Pero gracias a Mintic y a su operador Skynet de Colombia en el proyecto Kioscos Biodigital, lugares como Escala Norte, vereda del municipio de Chinácota, ahora tienen internet. Una región fría, pues una zona muy montañosa, catalogada porque es zona de cabañas, de descanso. La capital turística de Norte de Santander, muy cerca de Cúcuta, aquí la gente se dedica al agro y a la ganadería. Lo que más resalta acá es las flores con hibernaderos, que era la parte de tomates, rosas, que han trabajado algunas veces internacionalmente. Nuestra función básicamente es prestar apoyo a los gestores. El gestor tiene que tener alma de administrador y alma de emprendedor. A través de su trabajo logren que la comunidad se culturice digitalmente. Atiende a las personas que vienen de afuera con mucho respeto y que les colaboran lo que pueden. Se ha trabajado para ello, para que la comunidad se acerque, hagan sus cursos virtuales, se capaciten y aprovechen todos los recursos que está brindando el Kiosco Biodigital. Se ponen a investigar sobre lo que uno hace, la ganadería, la agricultura, lo que uno sabe. Muy gratificante poder tener un kiosco de estos aquí en la comunidad. Sin un gestor, estos proyectos no tendrían el efecto que tienen. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.